Terminator 3, Terminator, Stalkers, cashed back in the paint mode Me metí de lleno desde morro navegando con la mafia Tengo desde entonces experiencias de como ganar las plazas De ejemplo a soldado, de soldado a comandante de la raza Se chupa si se activa el gran hombre y apilada es una vaca La trucaplacosa, los cristales se le observa muy negros Me andan tantos cosquillas en la mano pero solo por nervios Me ha tocado mil enfrentamientos, con cincuenta respondemos Con un brazo porta el rifle y con el otro llena su armamento No soy muy bueno ni lo quiero ser, fui fabricado para protegerlo a él Y son historias que no saben bien, soy un soldado y le respondo a mi cartel Ando a la orden, el uno lo sabe bien Ya sabe, pa' que se mojen todas Save it, loco, por Ochoa La prisión me llegó de repente y aprendimos de esos días Mil noventa y cinco noches, tres años para que hagan sus cifras Un enfrentamiento que recuerdo casi me quita la vida Pero tengo escuela de la vieja y las clases nunca se olvidan Para defendernos portamos inteligencia que no han visto No han visto, no han visto, no han visto Radios medios y con la frecuencia celo no se pone al tiro Aquí cualquier vato puede tener un cohete, pónganse al tiro Pero si no tienen miedo, como gritan vénganse conmigo No soy muy bueno ni lo quiero ser, fui fabricado para protegerlo a él Y son historias que no saben bien, soy un soldado y le respondo a mi cartel Ando a la orden, el uno lo sabe bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!